Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Yo soy Lynette Miles y estoy aquí con ustedes porque les traigo una receta súper padre. Primero voy a empezar a usar mi aceitito de Peace and Calming. Me encanta este aceite y ahora lo pedí en una promoción y viene de 15 mililitros. Así es que me encantó que John Living nos tuvo una promoción. Era Valor y Peace and Calming junto con un Desert Mist, un difusor Desert Mist. No hombre, por los 25 años que está celebrando John Living nos dio esa promoción. No hombre, buenísima la promoción. Súper padre. Bueno, me voy a poner una gotita de Peace and Calming. Me fascina este aceite. Antes no me gustaba, entonces lo necesitaba mucho. Ay, qué rico. Pues les traigo una receta bien padre. Es una receta de un champú en seco, o sea, un dry shampoo que le llamamos aquí en Estados Unidos. Que lo venden en todos los super, es de aerosol y pues todo lo que es de aerosol tiene muchos tóxicos y químicos y no es bueno para nuestra piel ni nuestro cabello. Ahora, si tú eres una persona que se lava el cabello todos los días, pues ¿qué crees? No debes de lavarte el cabello todos los días. Debemos de lavarnos el cabello dos veces a la semana. Ahora, si tú eres una persona que genera mucha grasita en su cuero cabelludo y en su cabello, sabes que tienes que entrenar y puedes entrenar a tu cabello a que tenga menos grasa. ¿Cómo? Pues no lavándote el cabello todos los días, sino ir alargando ese proceso. Por ejemplo, si te lavas el cabello todos los días, bueno, lávatelo hoy, mañana no, pasado sí, y empiezas poco a poco y tu cabello va a generar menos grasa. Es impresionante, haz la prueba, vas a ver que sí se puede. Entonces, bueno, si tú eres una persona que sí te lavas el cabello dos o tres veces a la semana y resulta que de repente nos llega ese momento, somos mujeres y nos tardamos en que nos secamos el cabello, nos planchamos o nos hacemos los chinos o lo que sea, y necesitas un día extra para lavarte el cabello, es decir, tienes hoy un compromiso y pues estás súper apurada, no te puedes lavar el cabello hoy, pues ¿qué usas? Tu dry shampoo. Usas tu dry shampoo para evitar lavarte el cabello ese día, salir del apuro y ya el siguiente día te lo lavas. ¿Qué les parece? Que hagamos un dry shampoo de manera natural, un shampoo en seco que te va a quitar esa grasita, esa humedad que traes ahí y aparte, pues te va a servir porque le vamos a poner, por supuesto, nuestro aceite de lavanda. ¿Qué les parece? Solamente necesitamos tres ingredientes. Es súper fácil hacerlo. Mira, vamos a necesitar, se llama Arrow Root Powder y este es Cacao Powder. De preferencia que sean orgánicos, ¿ok? Ahora, ¿por qué necesitamos estos ingredientes? Bueno, porque este nos va a hacer que ese moisture que tenemos se absorba, pero si tú no tienes este, yo los compré por Amazon los dos, son orgánicos, fabuloso. Viene demasiada cantidad, la verdad es que si tú tienes una amiga, compártelo, pídelos entre dos, tres, cuatro, cinco amigas, o sea, digo, aparte son económicos. Pero, pero los pueden compartir porque en realidad no necesitas tanto. Pero bueno, este lo puedes sustituir si estás en México y pues no lo encuentras en Amazon México o en Mercado Libre, puedes buscarlo en tiendas naturistas también. Pero si no lo encuentras, no te preocupes, usa maicena. Maicena también funciona. En Estados Unidos es cornstarch y lo encuentras en cualquier súper. Entonces, puedes sustituir este por maicena y ya el Cacao Powder, pues ya lo puedes pedir o a lo mejor tienes ya en tu casa. Entonces, ¡qué padre! Necesitamos esos dos ingredientes y la lavanda. Es todo lo que necesitamos. Necesitamos un botecito para guardarla, para guardar nuestro dry shampoo y una brocha para aplicarlo. Es todo lo que necesitas. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a poner cuatro cucharaditas de arrowroot powder o maicena, cuatro cucharaditas, o sea, cuatro teaspoons y una de cacao. Ahora, el cacao es para pintarlo y que no se te note tu cabello. Entonces, si tú eres güera, pues ¿qué crees? No necesitas el cacao powder. Solamente vas a necesitar la maicena o el arrowroot powder, ¿ok? Entonces, cuatro cucharaditas de maicena y una cucharadita, si es más o menos el color de mi cabello o si lo tienes más oscuro, pues usa más cacao powder. Tú lo vas a ir pintando. Yo ya puse aquí mis cuatro cucharaditas de arrowroot powder y mi cucharada de cacao. Me falta ponerle mi aceitito de lavanda y listo. Está lista esta receta, o sea, fabuloso. Le puedes poner unas cuatro gotitas de aceite de lavanda y lo vamos a revolver. Es todo. Así de fácil se hace esta receta. ¿A poco no está padrísima? Y ya la vas a pasar en tu botecito, en donde tú la quieras guardar. Puede ser plástico, no hay ningún problema. Puede ser vidrio. Yo la verdad prefiero usar, si tengo de vidrio, pues uso de vidrio. Si en ese momento no tengo, pues no pasa nada. Usas uno que ya tengas por ahí y así sirve que reutilizas. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues es súper fácil. Recuerden, esto no es para usarlo todos los días y lavarte el cabello una vez a la semana, no. Porque vas a juntar aquí mucha guiaca. Entonces, no. Nomás es para así aguantar un día más para lavarte tu cabello. Entonces, le vas a poner en tu brocha, pero la vas a sacudir bien, porque tampoco quieres que te quede una plasta aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, la vas a sacudir bien y te vas a ir abriendo por partes la raíz y lo vas a aplicar aquí en la raíz. Lo vas a ir abriendo así. Snoopy, ¿qué pasa? Vuelves a aplicar más acá en la raíz. Y así te vas a ir aplicándolo por la raíz. Y después solamente lo vas a hacer así. Te lo vas a poner en tu cabello. Y eso, aparte, va a hacer que absorba esa humedad, pero sobre todo, ¿sabes qué? También te va a oler bien rico. Va a oler bien rico tu cabello. Entonces, así sirve que refrescas tu cabello. Snoopy, ¿ven? También sirve que refrescas tu cabello y ya. Y ya, lo tienes listo y puedes aguantar otro día más. Y así ya mañana te puedes lavar el cabello. ¿Cómo la ves? Te espero que te guste esta receta. Dame un like. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo todos los videos que estoy subiendo aquí con muchísimo gusto. Y tengo una promoción por si tú todavía no tienes los aceites. Inscríbete conmigo este mes de junio. En donde quiera que tú estés, que haya Young Living, te puedes inscribir conmigo. Y yo de esta manera, pues, soy la persona encargada de enseñarte a usar los aceites. Te puedo mandar un mensajito uno a uno y estar pendiente de todo lo que necesites. Y déjame ser tu guía y yo con muchísimo gusto te voy a guiar en todo lo que necesites con respecto a tus aceites esenciales de Young Living. Que tengan muy lindo día y nos vemos pronto por aquí. Bye, bye.